Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, en videos previos tuvimos información centrada directamente a funciones como DST o SNZ SNOOZ, pues en este video voy a centrarme únicamente en la función, no sé si restante, pero una que he encontrado directamente en relojes Casio digitales, que es la función de LT o LICETIME, si observamos estas dos letras dentro de las funciones o especificaciones, pues querrá decir que nuestro reloj cuenta con la posibilidad de cambiar la duración de la luz de dos formas o a dos tiempos, nuevamente pongo como ejemplo estos tres modelos que son los que tanto me han ayudado, primero este Casio A1200, el Casio Royal, donde en su mayoría esta función o la activación o desactivación lo vamos a encontrar dentro de la programación, generalmente no tienen un botón directo para poder cambiarlo, siempre se genera mediante el botón de adjust, como aquí vemos en la pantalla principal, lo dejamos presionado, empieza a parpadear, cambiamos con el botón de mode, obviamente nos pasa del DST, además de horario, fecha y demás, vamos a encontrar esas siglas después de este mismo, vean pues ahí y aparece LT, si observamos el 1 pues nos indica que se encuentra solamente con la duración de 1,5 segundos, para cambiarlo pues presionamos el botón derecho de SEARCH y nos cambia 3, aquí quiere decir que la función se va a extender a 3 segundos de la luz y si queremos regresar a 1,5 pues volvemos a presionar, ahí para cerrarlo pues simplemente adiós. De forma visual cambiamos a un segundo, que pasa si presionamos la luz, pues esta va a durar 1,5, solamente, si lo llevamos al 3 pues, pues al presionar se extiende un poco más el tiempo de visibilidad, ahí se apaga, presionamos y tarda esos 3 segundos, listo. El siguiente también este WS220, al igual presionamos adjust, parpadea unos segundos, después con mode vamos pasando toda la configuración de las funciones, DCT, hora y fecha, segundos, después año, más días, sonido, de ahí y nos aparece ya LT, al igual la duración, aquí está ya en 3 segundos, presionamos el botón derecho, igual lo cambiaría a 1,5 o 3, pues ya lo cerraremos simplemente con adjust. Tomando el WS1000, a lo que vamos a notar es que si cambia un poco en la configuración, digamos de la pantalla principal, presionamos adjust, lo que va a suceder es que por encima aparece LT, pero si pasamos toda la configuración, pues en ningún momento nos va a permitir cambiarlo directamente con el botón de adjust o modo u otro botón, porque en ningún momento va a parpadear, entonces si nos encontramos ya en la pantalla principal, donde se aparece la LT, lo que vamos a hacer es presionar el botón derecho y ahí vamos a observar que no tiene ningún número, simplemente estas 3 líneas, pues presionamos lab y que pasa, se borran estos 2 testigos y se queda 1, quiere decir que ahí tiene la duración de 1,5, presionamos y se mantiene en 3 segundos, para cerrar pues nuevamente en adjust. Esta configuración pues ya va dependiendo de cada uno de los modelos que tengamos, también lo he observado en G-Shocks, la duración pues también de la que cada uno ve crea necesaria, que tan funcional pues seguramente para el ahorro ligero de la carga de la pila, puede ser para eso, de otra forma pues simplemente otra característica que nos facilita Casio para configurar nuestros relojes, pero bueno es el único que quería centrarme en este vídeo, por lo demás pues espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para dejar su opinión acerca de esta función, qué opinan, si se les hace funcional, si les agradó dejen su like compartan, eso ayuda mucho mucho al canal, si no están suscritos y a quien desea hacerlo cualquiera de los apartados, rápido, es gratis, ya sin más nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta luego